Hola, buenas, bienvenidos a este vídeo de Zococity y de su blog de información tecnológica zocosfera.es. Hoy vamos a analizar un reproductor MP4, el Cowon D20. Se trata de un reproductor de la marca Cowon, que es una de las más exitosas en la comunidad audiófila, ya que garantiza una reproducción de sonido con una calidad impresionante en casi todos sus dispositivos. Ha tenido, por ejemplo, el Z2 o el iAudio 10 y también, por qué no, el C2, que es el modelo anterior de este D20. Este, como digo, es una evolución que tiene un poquito más de batería, unas 90 horas en audio y unas 13 en vídeo. Y como veis es de color negro, pesa apenas 86 gramos y dispone de una serie de... Bueno, aparte de la pantalla de 2,5 pulgadas, dispone de una serie de conectores y de botones. Aquí tenemos el botón de encendido y de bloqueo, que es el mismo. Luego tenemos el volumen, tiene más y menos, un micrófono y un botón de menú o retroceso. Por aquí, por el lado, tenemos el conector de jack de 3,5 milímetros para conectar los auriculares. Y aquí tenemos el micro USB para transferencia de archivos y para carga. Y también tenemos un conector para salida de televisión, para poder conectar el dispositivo a nuestra televisión y utilizarlo, por ejemplo, como reproductor multimedia. Aquí abajo lo que tenemos es la ranura para la tarjeta SD, que en este caso, pues Cobol lo ha sustituido por una falsa tarjeta SD de plástico para proteger el dispositivo que no entre polvo. Y bien, si queréis, lo encendemos ya y así vemos cómo es su funcionamiento. Le damos aquí y va a tardar unos segundos en iniciarse. Esto es habitual en los reproductores MP4 de hoy en día, ya que al tener tantas funciones, pues tarda unos segunditos en cargar. Pero como veis, nada, apenas 5 segundos. El reproductor nos recibe con estas pantallas, que son como unos estados de ánimo, ¿no? Ahora por la mañana, veis que son las 11 y 10 de la mañana, nos dice It's a sunny day. Pero le podemos ir cambiando aquí arriba y nos dice Siesta Now, Before Sunset. Digamos que puedes ponerlo según este estado de ánimo. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en este, que es más sobrio. Y vamos a pasar ya a ver las diferentes funciones que tiene el D20. Aquí tenemos el menú, nos dice Música, Vídeo, Radio... Vamos a ir a Música, por ejemplo, que es lo más habitual. Aquí tenemos una canción que estábamos escuchando antes. Vamos a dar a Play. Estamos escuchándolo, lógicamente, con altavoces, puesto que si escuchamos en auriculares no podríamos hacer el vídeo. Lógicamente, el sonido es mucho mejor con auriculares que con altavoces. Pero aún así podéis apreciar como tiene bastante potencia de salida y se puede utilizar como un reproductor para irte a la ducha, por ejemplo, y dejarlo fuera. Bien, tiene bastantes opciones de reproducción, que es lo que siempre ha garantizado Kogon con sus dispositivos. Podemos tocar el ecualizador, que tiene un montón de efectos predeterminados. Veis que tiene unos 40 efectos diferentes de sonido. Vamos a ver, Auditorio. Como os digo, se apreciaría mejor con unos cascos, pero sí que hay una diferencia de sonido notable. También podemos ajustar las opciones clásicas, de hacer un loop, de reproducir en bucle, por ejemplo. En fin, toda una serie de opciones. Veis, Repeat, Aleatorio. El cover art también es bastante interesante, ya que lo que hace es reproducir como si fuera un reproductor de vinilo. Y es bastante agradable de ver. Bueno, otra función importante del dispositivo, vamos a irnos al menú, es el vídeo. La pantalla es de 2,5 pulgadas y tiene una resolución de 320 x 240 píxeles, lo que nos permite ver vídeos con bastante calidad. O sea, lamentablemente me parece que no vais a poder verlo porque he elegido Star Wars y es una película bastante oscura y estamos a contraluz. Pero os puedo asegurar que la reproducción, la calidad del vídeo es bastante buena, muy buena de hecho. Y admite bastantes formatos. Admite AVI, Windows Media Video y Codex X-Bit. Por lo tanto, la mayoría de películas que tenemos en el ordenador las podemos ver. Y aunque es una pantalla bastante pequeña, puede cansar si vemos una película, por ejemplo, larga, tipo El Señor de los Anillos. Pero una película corta o una serie, por ejemplo, mientras vamos en transporte público, se puede ver perfectamente. Además, el dispositivo, como tiene una capacidad o de 8 gigas o de 32, según el modelo, puede almacenar varias películas o varios capítulos de una serie. En fin, es algo bastante interesante. Volvemos al menú y tenemos también la radio. Podemos sintonizar manualmente o podemos sintonizar así de golpe o dejarle que sea la propia radio quien encuentre una emisora que se oiga bien. La radio, bueno, pues todos sabemos que nos hace bastante compañía en momentos como cuando conducimos, cuando estamos en casa limpiando, un gran momento para escuchar la radio. Tenemos también la opción de ver imágenes que tengamos. Bueno, si a veces veis que la pantalla le cuesta responder, esto se debe a que es por motivos de seguridad. Kogon le ha querido poner una pantalla capacitiva en vez de una IPS, que es lo más habitual últimamente en dispositivos como tablets. Por el sencillo motivo de que la pantalla capacitiva tiene que darle un toque, como una pulsación más fuerte, para que responda. De esta manera, evitamos que, por ejemplo, estemos reproduciendo una canción y enseguida al rozar la pantalla se nos pase la siguiente canción. Por este motivo, Kogon ha puesto este tipo de pantalla. Por eso a veces, pues cuesta un poquito darle a los botones, pero claro, es preferible esto a estar escuchando una canción y que de repente se nos pase la siguiente con la rabia que da. Vemos que las imágenes, pues se reproducen con bastante calidad. Nos dan también opciones de verlo en diapositivas, rotar, zoom, aleatorias, en fin. Una serie de opciones que, aunque las imágenes no es lo más habitual que vamos a ver en este dispositivo, pues nos permiten consultarlas si queremos. También documentos en TXT. Tenemos un explorador de archivos, reproductor de formato Flash. Y por último tenemos calculadora, un blog de dibujo, un blog de notas, un cronómetro y luego le podemos instalar más aplicaciones. Ahora mismo nosotros no tenemos ninguna instalada, por eso no nos deja acceder al menú. Y bueno, en definitiva, estas son las principales funciones del Kogon D20, un reproductor multimedia bastante versátil que nos permite sobre todo entretenernos en momentos de ocio puntuales, como puede ser el transporte público. Pues este dispositivo sería perfecto, porque nos permite reproducir vídeos, leer textos cortos, escuchar música, la radio, hacer la lista de la compra, por ejemplo, aquí en una de estas libretitas. En fin, es algo bastante interesante. El paquete incluye también, aparte del reproductor, un cargador y unos auriculares. Y está disponible, tanto la información como la compra del dispositivo, si os interesa, en la página web zococity.es. Y bueno, vosotros si os ha interesado el vídeo, queréis saber más sobre este aparato, nos queréis pedir que hagamos una review de otro dispositivo, siempre podéis hacerlo a través de nuestro mail de contacto, info arroba zococity.com, o bien dejarnos un comentario en zococity, en zocosfera.es, o bien en el perfil de YouTube de Zococity, o en los comentarios del vídeo que tenéis por aquí abajo. Vamos, tenéis múltiples formas de contactar con nosotros. Esperemos que os haya gustado el vídeo y que en el futuro veáis más. ¡Nos vemos!